Las autoridades policiales reportaron esta mañana que el sujeto que provocó un incidente dentro del mercado regional en el municipio de Usulután murió en el hospital San Pedro. El sujeto que aún no ha sido identificado recibió varios impactos de bala al acatar los comandos verbales de los agentes policiales quienes se vieron amenazados por el individuo quien con un machete en mano atacó a los uniformados. A eso de las 10 horas con 45 minutos aproximadamente andaba una persona en estado de ebriedad y con un corvo andaba lanzando filazos a diestra y siniestra por lo que la gente pidió apoyo policial. Cuando la patrulla llegó le mandaron los comandos verbales e intentaron persuadirlo de que votara el corvo. Sin embargo el sujeto por el estado de ebriedad en que andaba no obedecía los comandos verbales. Así pasaron entiendo yo que algunos 5 o 10 minutos hasta que el tipo se abalanzó sobre uno de los agentes con el corvo en mano que lo iba a lesionar. Entonces el agente se defiende y le hizo unos disparos. Luego al caer lesionado lo trasladan al hospital San Pedro donde fallece posteriormente. ¿Esta persona no fue identificada? No ha sido identificada. Tenemos entendido que todavía está en medicina legal. Nadie se ha presentado a reclamar el cadáver. Los agentes que dispararon contra el borracho se encuentran en libertad ya que su actuación fue porque se vieron amenazados. No, en estos casos como son procedimientos policiales donde el policía actúa en cumplimiento del deber y en defensa propia o de terceros no se detiene. Se sigue el proceso de investigación sí pero no es detenido. El caso aún está siendo investigado por los uniformados pero se aseguran que la versión de los testigos será importante para esclarecer este homicidio que fue perpetrado por los agentes de la ley y el orden. Sí, en este caso es bien importante la colaboración de la ciudadanía para esclarecer el hecho y llegar a la conclusión de que sí fue un acto de defensa propia en este procedimiento. El hecho se registró en la segunda calle Oriente al final del mercado regional. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.